bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a resolver esta ecuación exponencial porque exponencial porque la incógnita está como exponente se puede realizar de dos formas uno aplicando logaritmos porque hay una propiedad del logaritmo de la potencia que me baja los exponentes 2 de la siguiente manera lupa en 4 colocamos la misma base hay una igualdad la solución se resume en igualar exponentes entonces vamos a decir lo siguiente la base menor es 5 este 25 en términos de 5 es 5 al cuadrado a la 2x es igual a 5 x al cuadrado menos 2x esta expresión es el exponente del 5 observemos que que tenemos acá lupa en 4 igualamos las bases entonces se convierte en esta solución vamos tengo una potencia una base varios exponentes que hacemos vamos a multiplicar los exponentes propiedad de potencia 5 perdón 2 por 2 4 5 a la 4 x va a ser igual a 5 x al cuadrado menos 12 este es el exponente de este y este es el exponente de este aplicando la propiedad 4 igualamos exponentes que podemos notar vamos a tener 4x va a ser igual a x al cuadrado menos 12 observemos que aquí está x está al cuadrado tenemos una ecuación cuadrática está positiva a la derecha llevemos toda la información para la derecha entonces en el lado izquierda entonces en el lado izquierdo va a quedar 0 quedaría x al cuadrado de una vez la vamos a ordenar transponemos el 4x quedaría de signo contrario y menos 12 está a la derecha conserva la derecha conserva el signo tenemos una ecuación cuadrática la podemos trabajar por la fórmula general o factorización si aplicamos factorización podemos decir dos factores es un trinomio de la forma x2 más bx más c donde x 2 el coeficiente es uno el primer término le sacamos raíz cuadrada el exponente a la mitad x por x x 2 este va a ser el primer factor el primer factor y este el segundo factor entonces el signo del segundo término del trinomio va al segundo término del primer factor realizamos la ley de signos entre el segundo y tercer término del trinomio menos por menos da más y va al segundo término del segundo factor dos números que multiplicados den 12 negativo y sumados o restados el coeficiente del segundo menos 4 4 y 3 ensayemos como nos da 4 por 3 12 tengo este si lo restamos me da menos 1 no me sirve entonces busquemos otro número 6 y 2 6 por 2 12 más por menos da menos menos 12 menos 6 más 2 menos 4 el coeficiente del segundo entonces vamos a tener cada factor lo igualamos a 0 entonces sería 0 va a ser igual a x menos 6 de donde tenemos que transponemos el 6 que haría menos 2 va a ser igual a x más 2 de donde trasponemos el 2 que haría menos 2 va a ser igual a x estas son las posibles las posibles soluciones si vamos a darle la prueba para verificar esa información x igual a 6 lo reemplazamos en la ecuación original recuerde que la original puede ser esta o esta porque es una derivación quedaría 5 5 5 4 por 6 cierto y aquí quedaría 5 6 al cuadrado menos 12 4 por 6 24 5 a la 24 es igual 6 por 6 36 menos 12 24 que paso aquí se cumple la igualdad entonces esta me sirve ahora vamos a evaluarla con x igual a menos 2 vamos a hacer el mismo proceso 5 4 por menos 2 va a ser igual 5 quien es x menos 2 al cuadrado menos 12 que podemos decir más por menos da menos 4 por 2 menos 8 5 a la menos 8 una cantidad negativa a potencia par da positiva entonces quedaría 2 al cuadrado 4 menos 12 menos 8 5 a la menos 8 que paso se cumple la igualdad conclusión estas dos son la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima hasta la próxima